Cuba actualmente se ubica en la vanguardia de la cirugía de mínimo acceso y se actualiza a partir de la introducción de nuevas técnicas en beneficio de los pacientes. El Centro Nacional de Cirugía Mínimamente Invasiva en La Habana potencia esta actividad y a pesar de las limitaciones de recursos, soluciona problemas médicos. Por sus ventajas, esta cirugía reduce dolor en el paciente, tiempo quirúrgico, disminuye costos y estadía hospitalaria, pero es el personal de enfermería primordial para los avances y calidad de sus servicios. El Centro Nacional de Cirugía Mínimamente Invasiva ha sido siempre su característica, elevar el nivel científico de enfermería y sobre todo brindar todos los servicios que garanticen una mejor calidad de vida del paciente y la satisfacción del mismo. Para nosotros lo más importante es la recuperación del paciente, con eso solamente ya nos sentimos satisfechos del trabajo, solamente con eso, aunque no haya recursos, nosotros nos ponemos y el empeño lo damos todos los días para que pueda avanzar y que no haya ningún problema. A propósito, una jornada científica realizan sus profesionales porque entienden la necesidad de sistematizar prácticas y teorías, modificarlas a los tiempos con más sensibilidad y amor, con más humanismo ante cualquiera que sea el servicio de salud. Bárbara Díaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.